Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a la campaña de Battlefield 3, misión número 9, vamos a ello. Pero no conecta a Solomon con la bomba. ¿Qué más tienes, sargento? ¿Qué más tengo? ¿Qué más necesito? Acaba de verlo asesinar a Miller. Mire en el espejo, sargento. Sus huellas y las de su amigo Dima están por todas partes. ¿Es un maldito poli o no? Vamos, ¿de qué lado está? Mire, estaban en la habitación en la que se grabó este vídeo, en el banco en el que se encontraron las bombas. Sí, correcto. Descubrimos tres soportes nucleares, mapas rotos. Solomon estaba en el monitor con Al-Bashir. El edificio ha desaparecido y sus pruebas también. No tiene nada. Sí. De acuerdo, ¿cuándo has ido? ¿Estás seguro? Vale, gracias. Por lo visto, uno de los alias de Solomon acaba de aparecer aquí en Nueva York. Ahí lo tiene. Supongo que su historia encaja. Al-Bashir fue muy claro sobre que Solomon era su mano derecha. ¿Lo fue? ¿Cuándo? Cuando le perseguimos. Campo y yo. Rebelde 1-3, aquí 1-4. Ya llegamos. ¿Cuál es vuestro estado? 1-3 preparados. Campo. Entendido. Nos acercamos rápido. Corto. Ese es Kou. ¿Por qué coño lidera el equipo de asalto? Algo no va bien. De acuerdo. Elimina las luces. Tenemos que oscurecer la zona de aterrizaje. Avisa cuando estés listo. Vale, esas luces de ahí, ¿eh? Deshabilita las luces de la zona de aterrizaje. Vale, no le he dado. Bien. Buena. Pero si le estoy dando. Ah, vale. Es que le estaba dando la luz, no al foco. Ok. Todo correcto. Vale. Es que le estaba dando la luz y no al foco. Queda una más. Listo. 1-4. Zona de aterrizaje asegurada. Tenemos contacto visual. Campo. Comprendido. L editor. Listo. Labasa. No. Si. Alzaは milestone. 6-0. 2-0. 2-0. 1-4, marcando vuestra posición con el infrarrojo. ¡Prescibido! Os veo, señores. 1-4, tenemos contacto visual. 1-3, despejadnos la calle. 1-4, recibido. Girada a la derecha para tener contacto visual. Cambio. 1-4, colócate en posición. Necesitan que despejemos la calle. Vale, a ver, ¿dónde hay malos? 1-4, estamos en posición. Cambio. 1-4, recibido. Me muevo. 1-4, ¿qué ves, Blackburn? 1-4, mierda. TLR. ¿Dónde? No los veo. Bienvenido delante vuestro. Atacando. Cambio. Atento a las posiciones de los equipos. Ve a la derecha. Un par de pisos por encima de la calle. Vale, aquí hay un enemigo. Elimínalo. Elimínalo el puesto de observación. Fuera. Buen disparo. 1-4, ya podéis salir. Cambiamos de lugar al punto de operaciones Bravo. Cambio. Recibido, 1-3. Cambiamos de lugar. Vamos. Vamos. En marcha. Vamos. Baja en Rappel hasta la calle. Pues vamos a ello. Hasta ahora, compa. Evita alertar a las patrullas del PLR. Vale. Infiltración, sigilo. Agáchate. Vale, hay gente delante, ¿eh? Espera. Hay gente junto al barril. No ataques. No ataco. Tú primero. Te ayudaré. Muy amable. Vale. Elimina a Centinela. Vale, hay un tipo ahí arriba, ¿eh? A ver. Adiós. Sigue a campo hasta los tejados. Vale. Gente, que pasen. Pasad, pasad. Vamos para arriba. Aquí, rebelde 1-3. Estamos en el punto de encuentro bravo. Recibido. Estamos esperando cerca. Tenemos a dos compartientes del PLR bloqueando el camino. Despejadlo. Cambio. Recibido. Cubramos eso. Vale, cubramos eso. Pero no de dónde están los nuestros, ¿eh? Elimina la amenaza. Mierda. Cárratelo rápido. No los veo, tío. No sé quién... Ah, vale. Dos por uno. Dos por uno. Dos por uno. Encima trofeo. Estaba claro. No lo sabía, ¿eh? No estaba previsto esto. Asegura que los marines crucen la calle. Vale. Están cruzando. Perfecto. No hay más PLR, ¿no? Todo despejado. Despejado. Por allí. Permanece a cubierto cuando llegues abajo. Vale, reúnete con los marines. Uno, tres, esperada. Convoy enemigo. Del tamaño de un pelotón. No podemos llegar en este momento al punto de reunión. Recibido. Recibido y comprendido. Encontrado entre la rueda y reunidos con nosotros en el centro comercial corte. ¡Vamos! ¡Vamos! Evita patrullas enemigas. Bueno, ¿qué fiesta es esta? Hay un coche ahí parado, un camión. No sé si nos... No mires atrás. Recibido y comprendido. Ahora. ¿Llevo secundaria? Sí, vale. Ok. Es una SMG o algo, ¿no? Usa tu cuchillo. No sé si es una OMP45, ¿puede ser? No sé. Vale, cuchillito, ¿eh? A ver, que te voy a afeitar. Hola. ¿Cómo? Me voy a pegar un tiraco, ¿eh? No me deja acercarme. Tiene un sensor de movimiento especial. Tiene un sensor de movimiento especial. Vale. O sea, con sigilo el tío te descubre, se da la vuelta. Pero con... Corriendo. No... Corriendo... Haciendo un ruido inmenso, no tan... Vámonos. Vale, ¿y ahora? Esto debería reventar. Vamos. Tú mandas, tío. Vale, está colocando una carga ahí para sellar la entrada, ¿eh? ¡Ya, pumba! Alcanza la calle. Gente por arriba, creo, ¿eh? Vale, se escuchan voces de gente, ¿eh? Vale, una salida. Vale, voy primero. Vamos a cambiar a la de corto. Por si acaso. Uf, hay gente ahí, ¿eh? Vamos, sube ahí. Sube, ¿a dónde? Vale. Estoy un poco mal. Ah, me iba a decir, voy a tirar una granada. No tengo. Vale. Debería haber otro ahí, ¿eh? Te estoy viendo. Creo que queda alguno más, ¿eh? Me ha salido el checkpoint ni nada todavía. A ver, ¿dónde estás, tío? Estás por ahí, por ese lado. ¡Ostras! Hola. Disparo entre piernas, creo. Estamos. Véngate con los marines. Let's go. Vamos. Perro. Perro. Lo tres, mueve el culo hasta el centro comercial. Me recibís corto y cierro. Dice lo del centro comercial por la jodida radio. También podría mandarles una rejilla para que planeen una emboscada. De acuerdo. Está al otro lado de estos edificios. Acortaremos por aquí. Mierda. Prepárate. Mi Dios. Esta es la habitación donde grabaron el vídeo en el capítulo anterior, ¿eh? Mierda. Rebelde. Aquí Rebelde 1-3. Estoy en el punto de encuentro, Delta. Hay algo aquí. ¿Recibido? ¿Puede ser más específico, 1-3? Veo pruebas de que este es el lugar en donde ejecutaron al cabo Mierda. Encaja con la descripción, la colocación de la cámara, todo. 1-3. ¿Estás seguro? Bastante seguro, sí. Os enviaré un equipo cuanto antes. Gracias. 1-3. La primera división de los marines acaba de capturar el barrio este. La batalla por esta ciudad casi ha terminado. Acabémosla hoy. Comprendido. Movimiento. Voces. Vienen. Esperadnos. Hombre, aquí a través de los cristales es un poco complicado, ¿eh? Bueno, mientras no abran la puerta... Vale, no he abierto la puerta. Hola, ¿qué haces ahí? Despejado. Despejado. Vamos. Ahora todo tiene sentido. Cole intenta traer en persona a Alvazir. El tío lleva sin pasar del grado de capitán años. Intenta demostrar a los que mandan que no es un inútil. Busca un ascenso. Jodido, 30. Blackburn, campo, por aquí. Hola, compañeros. Estamos a unos 200 metros del objetivo, atravesando el centro comercial. ¿Listos? Sí, señor. Vamos allá. Vamos allá. Hay que atravesar el centro comercial. Vamos allá. Si esto se pone chungo, usaremos esta zona como posición de repliegue. Que se va a poner mal, obviamente. No, 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 no De acuerdo, actualización. Blackburn, campo. Vosotros vigilaréis desde este tejado. Nos encontraremos en la entrada del centro comercial. Hemos confirmado la ubicación de Al-Basir. ¿Podemos disparar aquí? Por supuesto que no. Lo necesitamos con vida. Quiero su información sobre las bombas que había en el banco, no una solución tipo Vildad. ¿Entendido? De acuerdo. Vamos allá. Vale, campo y yo nos vamos al tejado. Entramos. Markovic, conmigo. Alcanza la posición de cobertura. Apoya el asalto de los marines. 1-4. 1-3 en posición. Recibido. Salgo ahora. Vigilad e informadme. Corto y cierro. Bueno, me gusta el que llevo. 1-3 en posición y preparados. También. En posición. ¿En posición? Vale, un soldado en un generador. A ver dónde... No... Si lo vemos por ahí. Dispara maldita sea. Vale. Adiós. Hola. ¿Vamos? Hola. Vamos. Por satélite, ha mostrado los apartamentos a nivel terrestre con actividad importante. Vamos a eliminar primero el de la izquierda. Macovic, toma un nombre y permanece fuera cubriendo la retaguardia. Nombre código 11. Recibido. Comprimido. Patentos a la entrada. Preparad las granadas. Vamos, vamos. Chabumba. Defiende al rebelde 1-4. ¿Tenéis contacto visual? Desde aquí no veo una mierda. Recibido. Los cubrimos en el lado derecho, a nivel del suelo. ¡Oh, me han visto, me han visto! No le he dado, creo, a ese, ¿eh? Pues sí. Vale, ha caído. ¿Dónde hay más? Vale, estamos, creo. Oh, que hay uno aquí abajo. No sé si hay alguno más, ¿eh? No veo. Creo que está limpio. Ahí están los compas. Vale, se están entrando, creo, en este apartamento, ¿eh? Vale, vienen. ¡Vamos a por el próximo, rápido! ¡Rápido! Madre mía, me está reventando. Sí, sí, saben que estoy aquí de guay, vaya. ¿Estamos? No, sigue habiendo gente. Madre mía, pues estoy recargando, estamos muertos. Vale. ¿Qué? ¡Bum! Madre mía, que fiesta Vale, tenemos que pirarnos Impide que el coche llegue al objetivo Vamos Asegura el objetivo El objetivo es tacado Ahí viene un coche Vale, va a ser un poco complicado Bueno, vamos a ver Es un poco complicada esta zona Creo que me voy a colocar directamente ya En la zona esta Porque mi compañero se va para ahí Voy a ponerme ya aquí directamente Y oye, que campos, arreglátelas, tío Salen por ahí ahora Yo me quedo aquí Bueno, voy a poner aquí detrás de estos contenedores y que vengan Tengo que quedarme aquí, ¿verdad? Bueno, es que ni contenedores ni nada Que se asomen que los desdoy, vaya Creo que hay uno ahí O sea, ni me ha asomado, ¿eh? No me han dejado ni asomarme Vale, estamos Encuentra campo en el punto de reunión Charlie Todo esto es muy tranquilo, ¿eh? No me gusta nada Vale, hola, tío Estas heridas son graves ¡Eh! ¡Eh! ¡No te duermas! ¡Vamos! ¡Eh! ¡No te mueras! ¡Eh! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Faruk Al-Bazir Venga, tío, aguanta, aguanta No, no hay nada más que decir Sí, lo que sea Blackwood, pon unas cuantas Claymore aquí Vendrán bastantes tíos cabreados Cubre las entradas Cuando lleguen los enemigos, que vuelen Vamos, deprisa, ya vienen Nos hemos atrincherado en el centro comercial En el lado oeste, segundo piso Cerca del punto de extracción Recibido, intentamos llegar hasta vosotros Una unidad del PLR pasa junto a nosotros Y entra en el centro comercial Planta baja, deberían estar frente a vosotros Recibido, ya le has oído Vigila y dispara en la entrada a nivel del suelo No lo veo Vale Me he bajado a los dos a la vez ¿Ha quedado alguien más? Hola Vale, hablan de segundo piso Todo recto, aquello de allí Vale Hay movimiento allí Una explosión Me parecen pocos dos, eh Corpo a tierra ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas corriendo? ¿Dónde vas corriendo? ¿Hay alguno más? Sí, hay disparos todavía, eh Lo que pasa es que no lo... No lo ubico Esto lo hay detrás Vale Desde aquí Vale 1-4, aquí 1-3 ¿Cuánto os falta para llegar al centro comercial? Cambio Recibimos fuego pesado Las unidades enemigas rompen contacto y avanzan hacia vosotros Por las salidas del segundo piso ¿Recibido? Recibido Blackburn Cambiemos de posición, vamos A todas las posiciones rebelde 2-2 está a 3 minutos Permaneced a la espera para la extracción Corto y cierro Segundo piso ¿O no? Bueno Festival Cada vez pasa uno por allí No veo, eh Ah, vale En el piso de arriba hay más gente, sí Mierda, no estoy citando Vale ¿Hay uno ahí delante? Vale, arriba Quiero una granada al cabrón Creo que no ha llegado Ah, hay uno aquí delante Creo Ah, no, es que me confunden las luces esas No veo dónde están Es que no lo veo Vale Joder, es que no es el tío Tenemos a la gente Arriba o qué Se ve a disparar Pero no se ve al tío Vale, te veo Rebelde 1-3 Rebelde al habla Evacuación en 3 minutos A recibido ¿Cómo podéis dormir después de ser algo así? Estamos algo ocupados con albasir ahora ¿Cómo? No está bien No dejéis que muera ¿Me recibís? Mantenedlo con vida De acuerdo Lo conseguiréis Blackwood, ven Creo que delira Solomón Como no podéis impedir Que salga Sol Viene el transporte Está fuera de vuestro Blackwood No podéis Prepara la retirada No podéis Vale Vale, si te cruzas delante mía Campos Vamos, vamos Cuidado donde apuntas Aliados saliendo del centro comercial Vámonos tío Y mirad atrás Aquí están compas Vámonos Oh Destracción Abrirme Cabrones No puedo irme Hasta que mate a la peña O qué Normalmente la gente Se va sin mirar atrás No hace falta aquí Que se quede Ahora sí Vámonos ¡Vámonos! Blackwood Mueve el culo hasta aquí Venga Necesito ayuda Lo perdemos Ponle esto ¿Cómo? Me habéis encontrado El vídeo El vídeo De la ejecución Solomón Solomón Debe de haber sido él Nos dijo que consiguiéramos las bombas Y las usáramos Y entonces La robó Me usó Usa Todo el mundo Ese perro me traicionó Con sus planes Los trenes Los trenes Los trenes Y por eso Se lo haré pagar Escuchad El 14 de este mes Cuando el sol se ponga Solomón Atacará Arteréis todos En el infierno Vamos Aguanta Vamos Maldita sea Lo hemos perdido No sé de qué narices hablaba Aquí está su teléfono Quizá contenga buena información